bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy y los candidatos a presiden donde están en el cne aún se registran alianzas y candidaturas para las elecciones presidenciales anticipadas del año 2023 aunque 28 organizaciones políticas ya han solicitado a la supervisión del organismo para los primarios a donde tan billeteado adrián zeta quien comenzó como un conserje en 2013 declaró haber pagado 150 mil dólares al ex ministro de energía javier vera a cambio de una coordinación zonal en la agencia de regulación y control de energía y recursos naturales y no renovables alerta ambiental por presencia de aves muertas el ministerio de ambiente junto a otras carteras de estados activaron los protocolos por la presencia de aves muertas en distintas playas del país orden de captura para criminales esta mañana david bolaños juez de kirindé ordenó la captura de cuatro de los sospechosos que estarían involucrados en el asesinato de tres jóvenes a inicios de abril en el cantón esmeraldeño y entre otras noticias ya suéltanos kobe que nos lastima después de identificar la nueva variante de kobe xpb punto 1.16 un especialista en medicina interna con maestría en enfermedades infecciosas sostuvo que es importante que se siga estimulando la vacunación de forma activa e indicó que esta variante sería dominante hasta finales del dos mil veintitrés 2.16 un especialista en medicina interna con maestría en medicina interna con maestría en mi 24 horas o a la que no teikería en mi